En diversos lugares de la ruta hacia Antigua Guatemala se han localizado restos humanos, un hallazgo que están llevando a cabo las autoridades. Kelly Orantes ya está en el punto. Kelly, te vemos en pantalla. Cuéntanos detalles de este hallazgo allá en Zacatepeque. Dos kilómetros de diferencia tienen los restos humanos localizados tanto por los bomberos voluntarios como por los bomberos municipales departamentales. Andri, audiencia ha llamado mucho la atención y todavía se está investigando si tienen relación porque recordemos, uno es en el kilómetro 37.8 y el otro hallazgo en el 36.5. Pero ahora me encuentro con el oficial Víctor Gómez, portavoz de los bomberos voluntarios, para que él nos platique sobre el hallazgo de un cráneo oficial. Claro que sí, licenciado Orantes, permítame comentarle que al teléfono de emergencia número 122 de bomberos voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando que en el kilómetro 37.8, esto en la cuesta conocida como Las Cañas, la cual conduce hacia la Antigua Guatemala, había un cráneo, por lo que de inmediato fueron destacados elementos de la octava compañía, siempre de la Antigua Guatemala, quienes acudieron al lugar en cuatro ambulancias. Esto va a efectuar un rastreo por la bajada de Las Cañas, localizando en el kilómetro ya mencionado 37.8, el cráneo ubicado en la cinta perimetral que detiene los vehículos para que no caigan al barranco. Es por ello que el oficial Galindo y de León procedieron a informar a las autoridades del ocurrido, quedando en el lugar en calidad de prevención, Kelly. Víctor, también me gustaría preguntarle, ¿se encuentra algún otro indicio alrededor de este cráneo? Usted bien lo mencionaba, es en una barrera de contención en donde fue colocado este cráneo. ¿Se localizan algunas prendas de vestir, por ejemplo, o es lo único que ustedes hallaron? En efecto, esa es la parte importante que quiero mencionar, que los oficiales Galindo y de León hicieron grupos de bomberos para efectuar un rastreo por el barranco y parte de la carretera no localizando ningún indicio ni prenda de vestir alguna. Muchas gracias, oficial Víctor Gómez. Esto es por parte de los bomberos voluntarios. Si bien lo mencionaba, dos kilómetros antes, los bomberos municipales departamentales, recientemente ellos lo han informado, que unas personas que se encontraban recolectando leña en este sector de la ruta que va al Antío Guatemala, los llaman y les notifican acerca de restos humanos en un terreno baldío. Los bomberos descendieron al menos 200 metros y tras su llegada ellos confirman que hay diferentes partes del cuerpo, es decir, ya son osamentas, ya no hay restos humanos recientes. Según el portavoz Cecilio Chacaj, al menos esta osamenta tendría alrededor de cinco meses de estar en el lugar. Asimismo, ellos dijeron que realizaron un rastreo por el sector, pues no localizaron algún otro indicio, ya es tarea del Ministerio Público. Entonces, en este caso, de embalar esta osamenta y trasladarla al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Además de esto, pues verificar si hay alguna relación con el cráneo localizado por los bomberos voluntarios y en este caso por la osamenta de los bomberos municipales departamentales. Esto es parte de los detalles entonces que nosotros podemos compartirle. Situación que ha llamado mucho la atención por ser en el mismo sector. En cámara, Francisco Pérez, regreso al estudio principal. Gracias, Kelly Orantes, por el detalle de la información. Ahí está entonces lo que nos comentaba Kelly, referente al hallazgo de estos restos humanos ahí en la ruta hacia la antigua Guatemala, en estos barrancos. Bueno, ahí está la información y vamos a continuar con el desarrollo de las noticias. ¡Suscríbete al canal!